¡Hola, España! Tengo muy buenas noticias para vosotros y no puedo esperar a veros muy pronto. Os espero en la Sala Bikini de Barcelona el 30 de marzo, Lococlub en Valencia el 31 de marzo, Escenario Santander el 1 de abril, Sala Albiniz de Guillon el 2 de abril y Sala Harina de Madrid el 4 de abril. ¡Hasta pronto!